... ... ... ... ... ... Si, viene lo mejor el segundo tiempo, arrancó la etapa de las definiciones con el remate largo que va a ser controlada por Bornea. Argentinos que no presenta cambios para este segundo tiempo. Está ganando Dálmine, 1 a 0. Salida de contragolpe a través de Correa que metía a centro. Sobra la pelota en el área, corre ahora el Kitty Yandet peleándola el solitario, número 9, el delantero de Dálmine que reclamó un golpe. No hay, sale bien Canesa en compañía de Celebroni. Falla en la marca en este caso Bertoldi, se viene al primer segundo, otra vez Salinas. Gran partido el paraguayo que encaró frente a Navarro. Los dos iban al piso, la ganó bien González. Ahora para que venga Salinas, lo ha tocado el área, no fue penal. Final, hubo infracción del número 4, Vargas el juez le dice que no, que se levante y lo van a molestar a Salinas lo que le faltaba. En este caso al paraguayo le había hecho muy bien con González, pareció tocarlo en el área Vargas. Pareció rematar sobre la pierna de apoyo, caía por infracción Salinas. La vimos otra vez, el juez dijo que teatralizó. Salinas no protestó y además se ganó la amarilla. Pareció realmente tocarlo Vargas en la pierna de apoyo en la izquierda de Salinas, que no pareció exagerar en la caída. El juez lo amonestó porque no le creyó. Y Salinas que no solamente que no fue recibido con el penal, sino que además fue targeteado por Juan Ledo. Otro error en el fondo, se había equivocado Feo. Buquet sale muy mal, muy desprolijo el equipo de Almini. Recuperación de Canesa para el equipo de Argentino. Gran toque de Roberto González se viene abriendo para rematar al arco Villagra. Sicilio que la tocó y Borja que salvó al córner. Había rematado muy bien, entrando solo por izquierda, cruzado como en el gol de la semana pasada Villagra. La había desviado en el camino Sicilio, por muy poco pudo salvar Borja. Argentino otra vez acarició el segundo que largamente merece. Ahí vemos el remate que por poco Sicilio no convierte en gol. Borja otra vez salvó. Lateral tocado en este caso por Arriola de Taco. Muy buena jugada, armaron Villagra y González que la levantó. La empaló Arriola para el gol de Arriola. Remató al cuerpo de Borja, otra vez salvó el arquero. Sigue marrando goles, Argentino lo puede cerrar. Pasó esto a los 28, una muy buena jugada. Otra vez entre Roberto González, Villagra y Arriola. Quedó mano a mano con el arquero. Nuevamente Borja, le dijo que no al segundo. Iba a ser de Arriola para el Salaito. Ya en el cierre del partido quedan 5 para una muy buena victoria. Clara es sin discusión por parte del Sala que quiere más. Villagra que la pelea, se viene Catanio por izquierda. Gran toque de Villagra. Arriola que remató a Arriola. Remató a las piernas del arquero. Ya no tuvo fuerza en este caso Arriola. Otra buena jugada con Villagra entrando por la media luna. Remató a las piernas del arquero. Borja la gran figura de Dálmine. Se viene el rojo. Pelota al área. Cuidado con el ingreso del número 9. Va a rematar como puede Yandé. No pudo hacerlo Rodríguez. Fue el arquero Muslera la única que tuvo prácticamente Dálmine. Casi por un error en el fondo. Argentino Rodríguez le pudo empatar. Ha salvado con lo justo. En este caso el arquero Muslera. Un remate casi pifiado del delantero de Dálmine. Había rematado de Zurda. Desacomodado. Incómodo Rodríguez. Salgo Muriela. Bien argentino por más el centro. Devuelto por Vargas. Ya casi a los 43. Abre la cancha tocando muy bien en este caso Salinas. Bien el centro de Sebastián Faradés. Ahora sí el centro de Faradés para el gol. El remate al arco. Tapó el arquero antes y Chiril otra vez Bornea. Cuánto que tapó el 1 de Dálmine. La gran figura de la cancha. De derecha de volea. La había tomado ese Chiril. Era el segundo argentino. Fue abajo. Eso fue el palo izquierdo. Gran reacción de Bornea a los 43. Cuántas llegadas que tuvo Argentino. Por lo menos 8. Ya con tiempo cumplido a partir de ahora. Señal del 6. A partir de ahora veremos cuánto agrega Juan Ledo. Está ganando Argentino. Que merece largamente el segundo otra vez. La pelea por el área. Sebastián Faradés entre dos. No puede pasar. Se recupera la carrera. Y le devuelve en este caso Guaymas para el equipo rojo. Intente la última. Agüero le queda a Buquet. Va a ser la última. Y Darwin se le da tiempo Ledo. Sale bien Yandet. Que ha cambiado su look. Con respecto a que tenía Central Córdoba. Le quedó atrás a Yandet. La recuperaba Canessa. Cuando Ledo marca el final. Los 46. Final del partido. Aquí en la cancha. Argentino. Válido por la séptima fecha de la primera C. Segunda victoria consecutiva. Tercero del campeonato argentino. Que queda dos del líder. Vamos, Argentino. Bien.